¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el modelo Alfa Romeo Giulia porque el Alfa Romeo Giulia se vuelve eléctrico para participar en el ETCR y bueno, como sabemos el preparador italiano Romeo Ferraris ya está trabajando en una versión de carreras totalmente eléctricas de esta berlina italiana que va a competir a la surcoreana Hyundai y a la española Cupra y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, mientras dentro de FCA Alfa Romeo empieza a trabajar en modelos electrificados para el futuro donde no mucho estará listo un Alfa Romeo Giulia totalmente eléctrico no se trata de una producción de última hora dentro de la automotriz italiana sino de un modelo de competición para el ETCR desarrollado no precisamente por Alfa sino que por una pequeña compañía llamada Romeo Ferraris conocida no solamente por preparar modelos de calle sino también por haber creado los Alfa Romeo Giulia que participaron hasta ahora en el TCR y bueno Romeo Ferraris ubicados precisamente en un lugar como Monza han publicado a través de su cuenta de Instagram la primera imagen de este modelo que participará en un ETCR que sigue ganando participantes tras la entrada de la española Cupra con el E-Racer y la coreana Hyundai con el Veloster NETCR ambas con presencia oficial de la marca en el campeonato a diferencia de este nuevo integrante que participará con un equipo privado sin el apoyo directo de la compañía Alfa Romeo aunque su experiencia con el Yuleta TCR que ha obtenido victorias tanto en esa misma categoría como en el FIA WTCR sin duras serán un gran punto a favor y bueno como sabemos como en sus rivales este ejemplar cumple con los requisitos para ser un participante del ETCR como estar derivado de un modelo con 4 o 5 puertas además cuenta con un motor eléctrico que posee una potencia de 402 caballos fuerza algo así como 300 kW la cual la cual bueno es una potencia continua y potencia máxima tiene 671 caballos fuerza equivalente a 500 kW de potencia máxima asociado a una transmisión que lleva toda la fuerza exclusivamente a las ruedas traseras además de contar con una batería de 65k WDH y bueno un tren motriz sin prestaciones que son similares para todos los fabricantes de hecho tanto el motor como la transmisión así como los inversores y la batería son comunes para todos aunque cada equipo puede instalarlo en el chasis como le parezca bueno el campeonato va a comenzar el próximo año de 2020 con un calendario compuesto por solamente 4 carreras que se irá empleando en años siguientes y con esto me despido adiós camifuera chao chao ¡Gracias!